Sale guerra, sale mal, pasa de largo, la hace bien Romero en primera instancia para hacer pasar de largo el guardamita Luego se demora, tiene todo controlado, no le pega de pierna derecha Vuelve a enganchar, le da tiempo a los defensores de comunicación y llega a la barrera, era penal, se equivocó Walter López Penal y Roja, eh, penal y Roja, aquí se equivocó grandemente Walter López